3, 2, ya La tienes que poner donde está la toalla, va de nuevo 3, 2, ya Creo que hay que guardar los rodillas Lo que gemí, soldados romanos sanguinarios Juras escariotos, su promotor El talking trader Vendió barato a su peleador Ponció pilato, referi, no quería usar la toalla Me puso que un peleador barra más Me puso que un peleador barra más Fuerza Me lo viste hasta al revés No tenemos el video, eso lo usa Esto es backstage ¿Cómo estamos señor Jackie? No se ve nada Él es como una grande sombra Pero él sí se ve La vida El peleador más grande De toda la historia Fue su nacimiento Profetizaba su victoria No fue en Las Vegas No había ni luz Ni contratos millonarios Son un pueblo que gemí Soldados romanos sanguinarios Juras escariotos, su promotor Ni mató Estos Ni mató